La Policía Nacional ha confirmado que el único detenido por la muerte del policía local en Telde está ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital Dr. Negrín. La jueza ha tomado la decisión debido a la situación mental que presenta el hombre. El objetivo es conocer una valoración médica antes de tomarle declaración. Con el informe médico y las pruebas obtenidas en el lugar de los hechos, la jueza decidirá sobre su situación personal. En el registro de la vivienda, la policía científica se incautó de varios objetos, entre ellos un arma de fuego. Los agentes volvieron este martes al callejón para completar sus investigaciones, que permanecen bajo secreto. Esta es la segunda muerte violenta en Telde en menos de 20 días. La policía mantiene abiertas las diligencias en torno a la aparición de un cadáver con heridas en el cuello en el barrio de San Gregorio. El detenido por el caso salió en libertad a espera de unos resultados de ADN.